Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas tardes amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 10 de julio del 2023. En las últimas semanas hemos escuchado esto de Xochitl Galvez. Yo soy indígena, senador. Permítanse, senador. Yo soy indígena. En referencia a que desde muy chica tuvo que trabajar, vender gelatinas, tuvo una vida difícil. Para poder estudiar se tenía que trasladar hasta dos pueblos para poder llegar a la escuela. Todo esto caminando. Luego llega a la Ciudad de México y supuestamente no conocía a nadie. Llegó a vivir en una casa de láminas y ahora pues es la próxima posible candidata de la oposición para la presidencia en 2024. Yo lo he dicho desde el principio. Esto es como una telenovela que nos quiere vender la oposición en donde una supuesta persona de origen indígena pues llega hasta la cumbre del poder. En pocas palabras, pues en esta ocasión la que le pone un sopapo a Xochitl Galvez es la propia Beatriz Paredes. Esta senadora que ahora alza la voz en contra de Xochitl Galvez porque tuvo una entrevista junto con Carlos Loret de Mola y le dio, mejor dicho, destrozó a Xochitl Galvez. Dice el presidente que ustedes son una comparsa porque ya es Xochitl la candidata. Bueno, será que al presidente le gustan demasiado los carnavales tabasqueños. Por eso, por eso todo lo quiere volver como él ve con el cristal. Seguramente él ya sabe quién va a ser en Morena. Por eso pretende que todos tengan ya arreglados las cosas. Mira, yo voy a participar con todas las ganas. Tengo fuerza, tengo presencia en todo el país. Me parece que la competencia interna va a ser muy seria. ¿Dectan cargada a favor de Xochitl? Mira, es demasiado pronto para afirmar que hay o no cargada. Nos acabamos de registrar, hombre. Hay que ver cómo va evolucionando eso. Pero sí hay una atracción especial en torno a ella. ¿No hay un fenómeno por lo menos de unos cuantos días? Xochitl había insistido mucho en que quería ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. Los principales medios están en la Ciudad de México. Las principales redes operan en la Ciudad de México. Fue una sorpresa que cambiara de un día para otro de expectativa. Yo creo que hay cierta inercia en torno a esta idea de que iba por la Ciudad de México. Esta idea es una política fresca, es una política que no ha estado mucho tiempo en los partidos. Es una mujer que viene de cuna indígena. Eso le da unas ventajas. ¿Cómo se siente una mujer como Beatriz Paredes con la trayectoria que tiene frente a esos valores que hoy se están destacando de Xochitl Galvez? Mira, me da gusto. Me da gusto, son valores importantes. Yo también vengo de cuna indígena. Lo que pasa es que no lo uso en el discurso. Nunca lo he usado. Soy tlaxcalteca. No voy a poner a competir el ADN. Esta no es una competencia de ADN. No me parece, no me parece. Respeto a Xochitl y no voy a entrar en un juego de comparaciones. ¿Por qué no lo uso? Porque donde me importa que se sepa que es en mi pueblo, lo saben. ¿Es políticamente rentable hoy? No lo sé. Yo no utilizo mis atributos genéticos. Hoy en el discurso de aceptación o de anuncio del registro, decía algo, decía como que yo no soy de las que ando cambiando, saltando para buscar legitimidad. ¿Ese misil iba dirigido a Xochitl Galvez? No, no, no tengo la menor idea si Xochitl anda cambiando o saltando. No tengo la menor idea. ¿Qué quiso decir con eso? Quise decir lo que dije. No tengo subterfugios, mi querido Carlos. Al revés, soy muy directa. Una de las cosas que me ha sorprendido es que ser consistente... Una cosa que me sorprende es que los contravalores se vuelvan valores. La lealtad se supone que es un valor. Si tú dejas de ser leal a tu militancia y te vas a otro partido, eso se volvió valor. Si tú dejas de ser leal a tus convicciones y reniegas de ellas, eso se volvió valor. Yo pienso que los valores, la ética, me parece que es universal, me parece que tiene perdurabilidad. Entonces, no tiene que ver ni con los precandidatos, se llamen A, B, C o D. No, yo no soy verde, blanco y colorado en la piel. Yo pienso, razono como persona. Y creo que, como te digo, la militancia de los cuadros, si tú pones en la balanza cuál ha sido el comportamiento, cuál ha sido la conducta política, yo creo que la honradez, la congruencia, son valores. La gente tiene que votar analizando las propuestas, analizando las biografías, analizando los resultados. Y votarán por la opción que crean que es mejor. Pues ahí lo tienen. Vemos cómo Beatriz Paredes le dice a Carlos Dorez de Mola que no es correcto utilizar esta bandera del supuesto indigenismo para tratar de ganar votos, tanto en la oposición, así como de la gente que va a votar en un futuro por el próximo candidato de la oposición o del PRIAN a la presidencia en 2024. Entonces, les vuelvo a repetir, y lo he dicho en varias ocasiones. Xochitl Galvez la están tratando de vender como un producto, como si fuera ese producto chatarra que le mete mucha publicidad, porque los medios de comunicación ya empezaron a llamar a Xochitl Galvez como el fenómeno de la política. Y no es cierto. No ha hecho nada relevante, o díganme ustedes algo relevante, lo pueden dejar de hecho en los comentarios, que haya hecho Xochitl Galvez en estos últimos meses como para tener una notoriedad, así como lo muestran los medios de comunicación, a, o en referencia a Xochitl Galvez. ¿Qué ha hecho para poder estar en la boleta? ¿Qué ha hecho? Aparte de decir que es indígena, que viene desde abajo, ese es el único discurso. Y ya hemos visto cómo incluso hasta familiares de Xochitl Galvez han salido a señalar que lo que ha dicho la senadora es completamente falso. De hecho, el último video donde ustedes pueden ver donde dice ahora la tía es porque una tía de nombre Macrina Galvez desmiente a Xochitl Galvez y dice eso que dice esta senadora o pues mi sobrina es completamente falso. Sí tenía algunas carencias, pero no hasta el extremo como ella lo describe. Incluso hablando mal hasta de su propio padre. Y miren, en las redes sociales ha estado saliendo en los últimos días pues varios videos en donde cuestionan hasta el trabajo de Xochitl Galvez como en este caso cuando era delegada de la Miguel Hidalgo. Ella no cumplió con las expectativas de los ciudadanos que le dieron el voto y que prometía tener una comunidad o una vecindad segura y aquí y les digo esto no es mentira esto está en las redes sociales y subido desde hace tiempo. donde crecí en el Tianguis donde mi familia se formó mataron a la señora de las chácharas en una balacera a las 3 de la tarde. Nunca en la historia de mi vida en esta delegación ha habido tanta inseguridad. Sabemos que el gobierno de la ciudad tiene responsabilidad por supuesto que lo sabemos pero le pregunto a usted ¿acaso se ha sentado con los vecinos con los comités vecinales y con la Secretaría de Seguridad Pública para resolver el problema o para atenderlo? Respóndame ¿cuándo se ha sentado? Que nos responden de los vecinos ¡Van a sentir! Entonces es claro que esta falta de diálogo es a causa de la ignorancia que tiene del encargo que se le dio porque parece ser que no ve que al ser la delegada tiene la responsabilidad de coadyuvar con los vecinos en esta problemática tan grave que estamos teniendo las personas del encargo Los estudiantes han estado siendo asaltados en el casco de Santo Tomás en Tacuba en la preparatoria de Tacuba en Tacubaya y eso no puede continuar no queremos una mesa de diálogo en donde usted nos venga a informar que está haciendo con sus grandes programas porque ya vimos que lo que hizo como gobierno no resultó este es un gobierno fallido un gobierno con políticas públicas de ocurrencia de ocurrencia lo único relevante que tenemos en esta administración son los edificios que se han subido ridículamente vestida como ingeniera a demoler los edificios ilegales señora nosotros no la contratamos nosotros nosotros no la contratamos solo para demoler edificios nosotros los vecinos votamos en una elección para que el que resultara delegado trabajara en todos los rubros en seguridad en programas sociales que por cierto los quitó porque se ha cansado se ha cansado se ha cansado y eso a mi si me enchila se ha cansado de decir en cada asamblea vecinal que las señoras y las fíjense y dice que ella está a favor de los programas sociales imagínense lo que haría si eso hizo como delegada en la miguel hidalgo ahora ustedes imagínense a nivel federal pues amigos esa es la información que yo tengo por el momento espero que les haya gustado si les gustó por favor denle like a este video también los invito a que me sigan a través de mi cuenta de twitter me pueden buscar como edomínguez arroba express con doble s y una bajo mx y de igual manera los invito a la página de facebook de las benditas redes sociales nos vemos en un siguiente video que pasen una excelente tarde saludos bye bye